Ingresa a experta.legis.co, inicia sesión, digita tu email y contraseño. Una vez accedes vas a encontrar la información jurídica que necesitas de manera más rápida y precisa que nunca. Nuestro buscador no sólo entiende palabras clave, sino también el contexto y significado de tus consultas, ofreciéndote resultados más relevantes y útiles. Además hemos mejorado la experiencia de búsqueda con una interfaz más intuitiva y una navegación más fluida. Ya sea que busques leyes, normas o jurisprudencia, nuestro buscador semántico te permitirá acceder a la información clave en menos tiempo. No olvides que con nuestro buscador semántico vas a tener respuestas al instante y resultados con precisión. También podrás filtrar u ordenar por fecha de expedición, tipo de documento, entidad, tipo de obra, área del derecho y publicación. Descubre la nueva forma de buscar en Legis y transforma tu manera de trabajar con la ley.